Increíble que el caso de Didi sigue aumentando las expectativas a nivel de las estrellas que están exponiéndose en estos momentos porque el Internet y los archivos que encontramos en Internet no fallan. Y esto significa muchas personas que han estado defendiendo al partido de demócratas en este momento como Kamala Harris y bueno, Beyoncé que es una de las personas que ha hablado y ha ido a apoyar a Kamala Harris, le prestó una canción y una serie de cosas. Incluso hasta estuvo la madre de Beyoncé y bueno, muchas personas han hecho hasta vídeos, JLo y Leonardo DiCaprio Usher. Pero bueno, te preguntarás, ¿qué tienen que ver estas personas con el caso de Didi y Kamala Harris? Bueno, les voy a explicar. Muchos están comentando cuál es la relación. La relación es que realmente todas estas personas son hasta el momento sospechosos, por lo menos porque han estado en las fiestas de Didi en el pasado y aunque no se les han encontrado hasta el momento como algo contundente, como que sí, Leonardo DiCaprio estuvo allí e hizo esto. Los vídeos no están mintiendo. En estos días, cuando saqué el vídeo de cuando Didi invitó a esta niña a una fiesta, ¿quién estaba abrazando y al lado de la niña? Pues Ashton Kutcher. En estos días, Leonardo DiCaprio ha hablado y ha dicho nosotros tenemos que votar por Kamala Harris porque estamos en un momento de un cambio climático. Entonces Donald Trump no está en eso y entonces Kamala Harris sí. Y tenemos que días anteriores, Osher, días anteriores, JLo y muchos de los que han estado como mencionados en este asunto de los freakoffs han hablado endorsando a Kamala Harris y muchos han dicho bueno, pero esto es coincidencia o no? Los dejo a ustedes de tarea. Por otro lado, el mismo Didi está teniendo como un momentum de victoria por el momento porque han mandado poner una ley de mordaza a los fiscales involucrados en el caso de Didi. Es decir, estos fiscales que supuestamente, según él y su team de abogados, se ha dicho que ellos han linkeado muchísimos, muchísimos vídeos y evidencias que no tenían que sacar. Entonces él mandó a que se pusiera abogado por una ley de mordaza para que estos fiscales no hablen. Calladitos se ven más bonitos. Entonces el juez en este caso sí ha puesto esta ley de mordaza en este caso. No pueden sacar información confidencial, pero es muy tarde en mi opinión. ¿Por qué es muy tarde? Bueno, porque Didi en este momento ha o sea todo lo que pasó o algunos de los vídeos tapes están circulando en el mercado negro y muchos de los medios escritos de prensa escrita tienen estos tapes. Tienen estas cintas tienen estos videos y han visto específicamente quienes han estado allí en estos Free Cups. También lo tienen los abogados porque esto fue ofrecido a abogados de alto poder como por ejemplo la abogada que habló sobre esto, que le ofrecieron estas cintas. Ella quiso verla por FaceTime, se la mostraron y al final de cuentas tuvo que obtener la cinta porque una vez ves una evidencia tienes que presentarla y ella dijo yo vi la evidencia y ya es una evidencia que tengo que tener una serie de cosas. Entonces el objetivo de esta orden es ayudar a garantizar que no ocurra nada a partir de ahora que pueda interferir con un juicio justo, es decir, que la gente, los jurados que van a estar participando en el caso de Didi podrían tener una idea preconcebida de lo que puede ser o lo que está haciendo porque están sacando estas pruebas. Según su equipo, el tribunal tomará las medidas apropiadas ante cualquier violación de las reglas en el caso de Didi. También se comenta que el hombre no es que está pasando la mala en la cárcel, que el hombre está teniendo ciertos privilegios allí. No sé si es cierto, pero supuestamente está teniendo como que ciertos privilegios, señores, ciertos privilegios. Pero bueno, ahora te voy a contar por qué algo ha salido un documental de Chris Brown. Chris Brown tuvo un problema, era novio de Rihanna. En 2009 hubo una denuncia porque hubo un problema allí de violencia con ella y pues Chris Brown fue sometido a 180 días de servicio comunitario, una serie de cosas. O sea, el hombre cero cárcel y pues el hombre salió, estuvo haciendo su vida muy normal, pero ahora han salido en siendo personas que han tenido la misma experiencia. No solamente Rihanna, una de ellas dijo que fuera de la casa de Didi, este señor hizo lo que hizo con ella. Ya nos podemos imaginar qué fue lo que pasó allí frente a la casa de Didi. O sea, ella no está culpando específicamente a Didi como tal de lo que pasó, pero fue frente a la casa de Didi. Entonces Chris Brown, ahora hay un documental donde han salido víctimas, personas a hablar. Señores, esto se está poniendo bastante importante y bastante interesante porque estas mujeres están hablando ahora sobre diferentes artistas. Y está saliendo la verdad o por lo menos lo que creemos que es la verdad, porque hasta el momento no sabemos si todo esto es cierto, pero viendo la hilaridad, el hilo conductor de todos los crímenes y cosas que han hecho estas personas, pues no nos quedan dudas, pero tampoco podemos confirmar lo que está pasando. Y bueno, este documental está dando muy duro a Chris Brown y ya estamos esperando el documental de 50 Cent de Didi. Entonces, sumuestamente todas estas personas que participaron en todo esto están correlacionados y queremos ver las pruebas. Por otro lado, la triste noticia de la muerte de Liam sigue dando de qué hablar. Ahora hay algo que se suma al listado de teorías de conspiración en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente Liam, según New York Post y según un documental que han sacado, hubo testigos que dijeron que él estuvo en el lobby rompiendo su laptop y haciendo cosas como fuera de lo normal. Y varios testigos afirman esto, pero también está la duda de lo siguiente. Supuestamente él estaba inconsciente y cayó inconsciente allí. Si él no estaba consciente y estaba allí tirado, ¿cómo fue que pasó lo que pasó? Y ahí es donde están las dudas que será que hubo una mano negra por allí o no o no. Pero si realmente este caso se investiga bien, hay muchas cosas turbias que pueden salir de este caso, señores. Este es algo muy fuerte porque ahora se comenta que lo que él tenía allí en la caja de jabón no fue algo que vino de fuera, sino que vino de dentro. Y que supuestamente todo esto venía por las personas que trabajan allí, ya saben que ponen las toallas, que ponen esto y posiblemente, alegadamente, esto pudo haberse obtenido o él pudo haberse obtenido por esto. Muchas personas dicen sí, pero él era adulto y él dijo que quería tal cosa. Está bien. ¿Qué pasa? Que aunque yo sea adulta y yo quiera algo, si tú lo tienes y quieres hacerlo a tu manera y en las proporciones que tú quieras, tú estás involucrado. Se sigue investigando y de hecho todavía no se ha entregado a su padre y a su familia por esta misma situación, porque se está investigando a profundidad. Y han salido testimonios de huéspedes que estuvieron allí. Lo raro de todo esto es que las cámaras, bien gracias, ¿dónde están las cámaras? Estamos en una época moderna donde tenemos cámara hasta debajo de la cama. O sea, tenemos camaritas pequeñas, tenemos cámaras en forma de reloj, tenemos cámaras en forma de fotos, tenemos cámaras en el celular, tenemos cámaras en el lobby, tenemos cámaras. O sea, ¿cómo es posible que no haya grabaciones de exactamente lo que ocurrió allí? Y no es posible que si lo levantaron del piso y estaba tirado, ¿cómo fue que en la llamada alguien menciona justamente lo que podría pasar en el futuro? Porque si yo llamo, lo que menos yo estoy pensando, ah, no, pues que hay un balcón, señor, y posiblemente tú eres policía, a menos que la persona sea un investigador que tenga una experiencia, un expertiz en casos y que puede decir, mira, yo con mi experiencia de casos puedo determinar que esta persona, como no está bien, puede cometer esto y esto y esto. Pero no fue así, no es un investigador, no es un policía, no es del FBI. ¿Cómo es que esa persona menciona este balcón así como que nada está pasando? Bueno, el caso es que la situación sigue dando de qué hablar y ojalá que se encuentre las causas de todo esto. Por otro lado, señoras y señores, ha salido una noticia bastante, bueno, a mí me da hasta un poco de risa porque realmente cada vez que vemos estas noticias de estas celebridades nos quedamos así como con la boca abierta. Bueno, una de las celebridades o de los estilistas de celebridades, llamado Miller, ha hablado de una manera interesante de J.Lo y de Anne Hathaway, así mismo como Blake Lively. Señoras y señores, Emanuel Miller ha hablado y ha dicho lo que pasó y las experiencias que tuvo con estas mujeres. Por ejemplo, él dice que Anne Hathaway, él llegó a una ocasión donde él la peinaba, ¿sabes? Él la peinaba y ella iba, qué sé yo. Pero la forma en que ella se comportaba con él era como de un desprecio, como de que, ay sí, qué tal, eres él, eres él, simplemente el estilista y punto. Como que nunca se interesó, nunca hubo como una camaradería, nunca hubo nada. La actitud de ella fue siempre de esa manera. Pero también Anne Hathaway también ha hablado y ha comentado sobre esta noticia, Page Six, diciendo que ella lamenta que él tenga este recuerdo de ella, que ella no lo recuerda así y que le desea lo mejor. Si ustedes se fijan, en estos días hablamos justamente lo que pasó con Anne Hathaway y Fla, la periodista que ha comenzado a exponer entrevistas para bien y para mal de celebridades. Muchos la ven como que ella quiere clics, pero obviamente tú estás viviendo de lo que hiciste. Este es un trabajo que ella ha dejado ahí, que nunca lo ha publicado y ha comenzado a publicar. Bueno, cada quien vive de lo que quiere. Entonces ella ha publicado todo esto a que no le ha gustado Anne Hathaway. Bueno, pues así fue que te comportaste bastante mal. Muchos dicen, bueno, pero es que ella no está obligada a contestar. Miren, cuando ustedes como actrices, actores están en un media tour, a ti se te explica expresamente lo que vas a hacer, quién te va a entrevistar, etcétera. Tú puedes decir sí o no. O sea, esto es lo que hay. Esta persona está allí para hacer esta entrevista y si no quieres, es fácil decir, mira, yo no quiero, no tengo ganas. Y no hacerlo frente a las cámaras, hacerle quedar mal a esta periodista que te va a hacer la entrevista. En el caso de Miller también sintió todo esto, a pesar de que Miller es una persona con vasta experiencia, que no es un qué sé yo, no es bueno tratar mal a nadie en realidad. Pero bueno, una persona tiene tanto tiempo, ha trabajado con varias personas, como que ya hay como que ciertas cosas, no? Y no te está bien que no todos los días te sientas bien, pero tal vez algún día. Ay, qué tal? Cómo te encuentras en Manuel? Te sientes bien? Él dice que él ha tenido estrellas que le han tratado bastante bien con Johnny Depp, entre otras personas. Pero también le pasó con J. Lowe diciendo que J. Lowe, o sea, la actitud de J. Lowe ha sobrepasado y sobrepasa todo. Que él estaba en el camerino, la arregló y como que salió, se le olvidó una chaqueta que dejó allí. Y ella miró cuando lo miró allí dentro, mira al seguridad, sabiendo quién es él y toda la cosa y que supuestamente, alegadamente, ella lo mandó como que a sacar. Como que no les dije que retiraran toda la basura de la habitación. Así fue como él lo dijo. No sé si esto es verdad, si no es verdad. Como que niño, o sea, la habitación tiene que estar despejada cuando yo esté aquí. Y no es la primera vez que hay personas que han sacado anécdotas sobre J. Lowe, sobre este caso. Bueno, nos preguntamos si todo esto es verdad o no, pero esta es la experiencia que él ha tenido. También le pasó con Blake Lively. Dice que cuando él estuvo con Blake Lively, ella como que invitó a varias personas del staff a comer. Pero que cuando llegó a la comida, la mujer entró como en una actitud X, como que no, o sea, cero X, no me siento con ustedes a comer. Como ahí sí, vamos a comer. Adiós, me voy. O sea, él explica en todo este podcast que él vivió diferentes experiencias. Y yo pienso que está válido tú decir, mira, cuando a ti te preguntan con cuál estrella te fue mejor, con quién te fue. Mira, a mí me fue de la patada con J. Lowe, me fue de la patada con en J. Lowe. Ah, que ese día ya no se sentía bien, que ese día. Pero constantemente, como que siempre, como que eso te deja como que entonces la persona tiene un problema de actitud. Pero bueno, esto es alegadamente. Y bueno, esto es lo que ha estado pasando en el mundo del espectáculo. Si te quieres enterar de todo lo que está pasando a profundidad, detalladito, esmenuzadito, ponte a este canal. Estamos subiendo videos todos los días, de lunes a domingo. También suscríbete como miembro de este canal para apoyarlo si quieres. Y me sigues en el Instagram, en Adriana Hernández OH, donde subimos otro tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.